Que todo el mundo ahí conoce viejitos, pero le pusimos un poquito más de sabor, salsita, merengue, bachata, para poner a la gente a bailar. Así que exactamente, si quieren pueden bailar con nosotros, pueden cantar, pueden hacer lo que sea, porque es música que ustedes conocen. Nos vamos con esto, señor, género, cuando ustedes ven. Joseph, el salser, el marquero, aquí, aquí desde el casino, fiesta. Con pirata. Ahora sí. Si me regalo un poquito de pistas, me llegan. Aún puedo ver entre Martí y tu triste mirar, esconde aquellas lágrimas, volveré. Oh, qué difícil es, vivir sin tu amor. La carta dice, espérame, que el tiempo pasará. Un año por eso sigo yo, volveré. Oh, qué difícil es, vivir sin tu amor. Salsa. Su vez. La charma y la abuela. Venga. Ya te olvidé. Vuelvo a servir otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida, que está lejos sin olvidar Martí. Ya te olvidé Ya estás tan lejos de mí Tú lograste cumplir Y así me encontré bien Pero no sé Cada base me tuviste En mi mano Enseñate de tu mano Tu experiencia puede ser Te fingiste sangre a verte enamorada Aunque tú ya me has armado Yo no sé Me dijiste que a las bollas Quieres perderte Y aprendiste y pensarte Y yo no sé Tú lograste cumplir amor Y el día se cumple Y ahora no Ya te olvidé Que de mi amor te has olvidado Que ya no estás más a mirar Y que por fin te sientes libre Tú les dices Que es un error vivir contigo Y que quererme por castigo Porque no sigo para amarte Tú les dices Que te propones nunca más Volverme a ver Que mi princesa Que mi princesa No te puede hacer volver Ay, que todo ha terminado Y que todo ha terminado mía Y que se acostumbrado Hasta el menos quererme Y me has abandonado Y que todo ha terminado mía Que te he echado al olvido Has dejado de amarte A tu amor lo he perdido Y como voy a hacer para olvidarte Que te he echado al olvido Y que yo ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo guardo mi esperanza Todavía Guardo La esperanza todavía Guardo La esperanza todavía Plancha bailable Gracias Ok, por ahí va Nosotros hablamos Un poquito de plancha Tenemos que ir a la mano ¿Vale? ¡Vale!